Hola, vengo a buscar un carro usado que tenga 100 mil millas de garantía y 0% de interés. ¿100 mil millas de garantía y 0% de interés? Voy a tener que hablar con el manager. Bienvenida, ¿en qué le podemos ayudar? Ando buscando un carro usado que tenga 100 mil millas de garantía y 0% de interés. ¿Cómo? ¿100 mil millas de garantía? No lo puedo creer. Esto no es Tom Peek & Nissan. No, anda Tom Peek & Nissan, nosotros no tenemos eso. No importa, me voy a Tom Peek & Nissan. ¿Todo el mundo quiere ser como Tom Peek & Nissan? Nadie puede ser como Tom Peek & Nissan. Solo un lugar, Tom Peek & Nissan 45 Norte, salida de Aerta, le da el Persa, nuevo del año por tan solo 9.991 y la mejor garantía de carro usado, 7 años o 100 mil millas de garantía. También tenemos el 0% de interés en carro usado y carro usado. No esperes más y recuerda, amiguita hispana, ¡Tienes que venir!